Quiero que escuchen este audio que es la conversación que sostuvieron Iván Ruiz y Jorge Luis Estrella previo a su entrega, aunque hay que decir que también se contactó al medio de Roberto Cavada, no telenoticias, hay que explicar eso. O sea, no sé cómo se hace esa diferenciación cuando le llegan esas cosas acabadas y que él decida hacerlo vía su sistema de noticia particular o hacerlo vía telesistema, pero bueno. Entonces, el punto es que se da la conversación. Quiero que ustedes escuchen porque volvemos rápido con la reflexión porque hay elementos interesantes que procesar fruto de esa breve conversación. Jorge, ¿cómo estás? Te tengo un speaker. Estoy aquí con el señor Iván Ruiz, que quiere hablar contigo, conversar contigo. Él es. Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Mal, señor Iván. Sí, me imagino que sí. Pero mira, Jorge. Yo nunca he hecho nada de eso. Mataron a mi hermano y no sentientemente le pusieron arma de fuego. Mi hermano no tenía nada que ver con eso. Le pusieron una pistola. Pero Jorge, usted sí, usted sí está involucrado, ¿no? Sí, yo sí estoy involucrado. Ok, o sea, tú estás consciente de esa parte, de que esa acción genera una reacción. Lo que hay que preservar es tu vida. Claro, pero ¿por qué no me maten gente? No, pero oye, oye, mi sugerencia, Jorge. Yo hablé con el jefe de la policía ahora mismo y le dije que había una persona mía que estaba en contacto contigo y que tú lo único que quieres es que te garanticen tu integridad, tu vida. Ellos me conocen. Ellos me conocen. Él fue a la policía. Yo tengo fotos con él. Sí, yo sé. Y él sabe que tú eres una persona preparada para que tú sepas. Que tú eres una gente altamente preparada militarmente hablando, ¿eh? Entonces... Yo no voy a hacer nada malo. Yo no voy a correr. Yo no quiero... Mira, mira... Oye, Jorge, bien. Ahora mismo esa parte es irrelevante. Es preservar tu vida a lo relevante. La pregunta de Iván Ruiz está de más cuando le dices cómo está y la respuesta obvia que le da Jorge Luis Estrella en síntesis. Él está canalizando su entrega y el propio Iván Ruiz, porque él le da algunos detalles. Iván Ruiz lo corta en seco y le dice que lo importante ahora es que se te entregue sano y salvo y que se te respete tu integridad física. Pero fíjense cómo en esta conversación privada con Iván Ruiz, él vuelve a insistir en el tema de que su hermano no tenía que ver absolutamente nada con eso. Lo hace entre lloros y habla de una supuesta situación económica que en honor a la verdad a mí me sabe a fiambre. Porque, vamos a ver, ese muchacho no tenía problemas económicos del tipo que se da que pone tu sustancia en juego. Trabajaba, no es que era rico, pero trabajaba y generaba lo suficiente como para tener sus necesidades básicas cubiertas y un poco más. Pero cuando usted descubre que él es modelo, que tiene un OnlyFans en donde grabó videos o fotos autocomplaciéndose, cuando ve que es presumiblemente actor de cine, cuando usted lo ve en el concierto de Luis Miguel con su madre, se percata de que es el perfil de persona que fácilmente puede sobregirarse. Cuando usted se sobregira, usted no tiene un problema económico. Un problema económico es aquella situación que te acorrala, que amenaza incluso la posibilidad de que tú no puedas comer. Ahora, un problema económico, que es un asunto que se da en base a deuda, pero que tú puedes día tras día garantizar tu vivienda, tu teléfono, tu comida, eso no es un problema económico, digamos, sensible. Hay un problema, pero pase lo que pase, tú vas a seguir comiendo. El problema económico tiene el que si no resuelve, ni siquiera la comida tiene. Entonces, cuando uno ve el perfil de él, uno se dice, bueno, mira, yo no creo en el tema económico. Si él tenía una situación económica es porque se sobregiró, se fue más allá con el tema de los gustos. Ahora, habría que ver si esa situación económica lo llevó a alojar la loca idea de asaltar un banco. A mí esa parte, en verdad, no me cuadra por ningún lado. Pero bueno, entonces, ahí él insiste en el tema del hermano y vuelvo a decir que el hermano es inocente. Pero en esa misma línea, ahora trasciende que supuestamente el mismo día del susodicho asalto, el hermano, el camionero Richard, estaba haciendo turno de relevo con el tema del camión. Ahí yo no voy a hacer una separación frontal acusando a la Policía Nacional, nada que ver, simplemente está a la luz de todos nosotros como él a la cámara, dice que él es el autor intelectual. ¿Cómo se lo dice a Iván Ruiz? Y después cambia la versión. Ahora, el audio como tal, quizás no tenga incidencia hacia afuera, pero bien manejado internamente en un juicio puede ser usado como un elemento para hacer que vuelva a caer en él la responsabilidad de la autoría intelectual. Estoy totalmente seguro de que al Ministerio Público le va a interesar que la conclusión de este caso sea una condena a Jorge Luis Estrella sobre la base del asunto de la autoría intelectual. Porque para ellos, amén de cierto o no, eso será lo más sonoro y el Ministerio Público en esta etapa está totalmente mediatizado en el sentido de que se ha convertido en adicto a procurar generar noticias que lo tengan siempre en el centro. En este caso, una narrativa que va a ocupar al Ministerio Público sería básicamente demostrar que Jorge Luis Estrella es el autor intelectual y tienen el camino fácil, dado todas las arbitrariedades que cometió él inmediatamente después del asalto. Inmediatamente después del asalto. Entonces, no, él es el autor intelectual porque no es impacto, no es sonoro que al final del día nos vayamos a acostar cuando culmine la saga sabiendo que al final del día, no, pues en efecto el autor intelectual era el hermano difunto. Ah, pero la cosa cambia drásticamente cuando se plantea que el autor intelectual está vivo y que se estaba negando y que le estaba echando la culpa al hermano después de haber dicho categóricamente que no. O sea, ahí ya el asunto incluso hasta entra en morbo porque Jorge Luis Estrella pasaría de ser un héroe a ser un traidor. Pero otra cosa, señores, él subió un mensaje en sus redes sociales. Jorge Luis Estrella a este segundo tiene un celular a su disposición. Escribió un mensaje pidiendo disculpas y recordando que todos nos podemos equivocar. Eso está o estaba en su history, en su feed de Instagram, él dejó ese mensaje de texto. Ahora, ese audio, esa conversación con Iván Ruiz en donde él dice explícitamente mi hermano no tuvo que ver con eso, le tumba la versión de que es su hermano el autor intelectual, lo que dijo después evidentemente. Pero de la mano del autor intelectual también está el dinero. Porque si ahora entendemos que el autor intelectual es el hermano caído y se dice, bueno, entonces él es el que sabe del dinero. Esa coartada le da la posibilidad a quien sea que tenga ese dinero en mano de lisa y llanamente disponer de él. Al banco no le interesa que se le retorne ese dinero. Para el banco popular eso es, se hace pluma burro como quien dice, ¿no? Y tiene formas de recuperar ese dinero. O sea, al banco popular no le interesa eso. O sea, que el que tiene ese dinero en sus manos sabe literalmente hablando que lo que hizo fue cambiar un cheque al portador. Cambiar un cheque al portador. Pero esa pregunta aún está por responder. Ya las malas lenguas han comenzado a acusar a gente o a cabezas, nombres visibles en la Policía Nacional. Fue fulano que lo cogió. Es fulano que lo tiene el dinero. A sabiendas de que al banco popular no es eso lo que le interesa. Ahora, señores, ese audio, esa conversación con Iván Ruiz, para mí es muy reveladora. Aunque yo no me voy a quedar con el tema de que, bueno, son ellos. Yo estoy convencido de que hay al menos una quinta o sexta, séptima persona en este asunto. De no ser así, la policía, dicho por el propio Diego Pesqueira, está buscando en distintos puntos del país. ¿Provocando qué? Porque no puedo creer que la policía de mi país sale por ahí a buscar así, porque, como dicen, porque le salió del forro. Me resisto a pensar que esa es la policía que nos gastamos. Así que, si están buscando, es porque están buscando a más personas. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte y dale like. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador, solo dice una palabra. Mi madre, me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con Lortedón. Que, por cierto, yo soy abanderado de tomar el sistema de educación pública dominicano, prenderle fuego y hacer otro. Yo no soy un reformador en ese sentido. Yo soy un completo revolucionario. Esa vaina hay que quemarla entera. Hay que empezar por reformar completamente el ADP, que son un gremio de gente que no quiere hacer nada, no tiene vocación. Claro, ahí hay dos o tres personas que tienen vocación de enseñanza, pero la mayoría eso es rufián. Rufianes son. De la política del sindicato de la ADP. Me acuerdo de Macho Camacho. Eso, Dios mío. Claro, lo utilizó la ADP para él catapultar su carrera política, pero no hizo nada por esa institución. No mejoró para nada el sueldo de esa gente. Pero no nos iremos por esa tangente. El tema es que estamos en este mismo instante produciendo Ciudadanos con cero educación musical. ¿Qué va a salir de ahí? Por supuesto que muchísima gente más, como la gente que anda de moralistas criticando a esta mujer y no está haciendo nada. La gente que critica a Tokisha no está haciendo nada. Nada. Por educar mejor musicalmente a los otros. Para explicar el por qué esa música, por ejemplo. A mí no me gusta esa música. ¿Tú sabes por qué a mí no me gusta esa música? Delio. Porque ese género, la letra promedio de ese género, la letra corriente de ese género, legitimiza el sistema capitalista que no le dio la oportunidad a quien lo consume de haberse desarrollado. Es una letra contraria a lo que es la protesta musical. Es un adefesio sociológico esa música. Porque legitima al que tiene dinero y denigra a ellos mismos que nacieron sin dinero. No critican el sistema que los produjo. No tienen... Es una música que no tiene conciencia de clases y eso es que va. Cuando el pobre cree que es rico, no tiene manera alguna de llegar a clase media. No tiene forma alguna de mejorarse a sí mismo. Y eso es lo que hace esa música. Eso es exactamente lo que hace esa música. Además de la música, que hace rato que estoy tratando de arrastrarte hacia esa parte, hacia esa arista, está la parte de la letra. La música necesita tener cierto talento, cierto estudio, cierto que... Pero también una canción está, además de la música, tiene la letra, que es tanto o quizá más importante que la misma música. Y estamos hablando de que los compositores del dembow son personas que no se leyeron nunca en su vida ni siquiera un paquito de memín. La cantidad de palabras que ellos manejan es muy reducida. Por eso, cuando uno los ve, estas estrellas que están siendo entrevistadas, repiten, tú supiste, tú sabes, porque tú sabes, tú sabes, tú sabes, tú sabes, tú sabes, y al final tú no te enteras, al final de cuentas tú no sabes qué era lo que quería decir. Ahora, si se trata de la indecencia de la letra, si se tiene el manejo correcto de las palabras, se puede decir exactamente lo mismo y que suene bien. Porque tenemos la canción aquella de que el cuarto se quedó lleno de ti, de tu fragancia, cuando todo el mundo sabe a qué se refiere con lo de la fragancia. Pero, fíjate qué bonito suena. Fue en aquel estrecho lecho de mi pensión de estudiante que hizo surco en ti mi pecho y te brindé los instantes más sinceros que he vivido. Suena bello. Dan ganas como de repetirla la canción. Uno puede escucharlo frente a niños y no... Son canciones que tienen niveles. A medida que tú tienes mayor nivel de conciencia, vas accediendo a niveles más altos del verdadero significado de la letra. Más allá de la conciencia, diría yo. Estamos hablando de manejo adecuado de palabras. No las mismas tres palabras que te limitan a los mismos tres temas. Porque fíjate que todo, todo, habla o del trasero de alguien, o del rabo de alguien, o del dinero de alguien, o del carro de alguien. El carro lo voy a incluir en lo del dinero, o lo que consumió alguien. Y por consumió, no me refiero solamente a lo ilegal, también lo legal, porque hablan de marcas muy costosas, de bebidas y cosas como esa. Porque eso es lo que tienen en la cabeza. Pero no conoce nada más que eso. Por eso es que te digo que lo que hace es legitimar el sistema capital que los llevó a desarrollarse sin, sin, con la satisfacción de ninguna necesidad. Ese sistema capitalista que no es malo que sea capital, es, es que lo, los crió en la marginalidad del sistema. Allá, a lo último, al final del sistema. Lo que hacen es darle razón a ese sistema. En lugar de tener un sentimiento de protesta, de revolución, contra ese sistema. Ellos mismos no saben la ignorancia que están ejerciendo con ese, con ese tipo de valores que hay en esas letras. Y no es que no se leyeron el libro, Elio, es que no saben cuál es el libro. Nunca lo han visto. No han tenido la oportunidad de una gente que les dice, miren, un libro bueno que se llama El Mundo de Sofía, tú deberías de leerlo. ¿De qué? El Mundo de Sofía. No fueron a la UAS. No se han leído ni el rinoceronte. No saben, no saben, no saben que hay un libro que se llama El Rinoceronte. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-361